Humberto Eco, aquel escritor que se repetía a sí mismo, después de descubrir que la globalización no era que todos íbamos a terminar siendo hinchas de Flandria, advierte que la misma, al mismo tiempo que puede unir a distintos pueblos, también puede deshacer sus identidades culturales. Es por eso que en su libro, acá tenés la globalización, Agachate y cantale una canción, propone que cada comunidad dedique su mejor esfuerzo para rescatar sus tradiciones, a mantenerlas vivas, por más aburridas y pelotudas que nos parezcan. Por eso, este es nuestro aporte, que hicimos junto a Osvaldo Laporte. Hola, somos el dúo Soplanaku. Venimos a presentar lo más entrañable de nuestra tierra. Para aprender a preservar lo nuestro. Para saber cuáles son nuestras tradiciones. Y así reconocernos. Y valorarnos. Mucho. Claro que sí. Festival de lo nuestro. Arte, música y tradiciones de nuestra tierra. Artistas sin igual. Toda la magia del litoral. Con Huberto Pipamarola. Hola. Chame más tarde, chamame más tarde. Chamame más tarde. Sí, sí, chamame. El rey, el chamame. Sí, sí, claro, chamame. Sí, sí, chamame. Sí, chamame nomás. Sí, chamame. Huberto Pipamarola. Chamame para todos. Y más pelotudeces para jugar y divertirse. Acá está este celular. Fijate bien. Lo pongo acá, date vuelta. Una lúdica costumbre de nuestra tierra. Ahora date vuelta de nuevo. Juego tradicional de nuestros gauchos. Date vuelta de nuevo. Date vuelta de nuevo. ¿Dónde estaba? Estaba. No. Fijate bien dónde estaba antes. Antes estaba ahí. Ahora fijate dónde estaba. Estamos hablando de estaba. No, no estaba ahí. ¿Y qué decir de otra tradición? Sí, Dora. Boleo. Boleo. Tengo que mejorar el latigazo. Dos gauchos y una mujer llamada Dora para este argentinísimo juego. Boleo. Boleo, Dora. Pero hay más huevada de nuestra Argentina. Porque del interior bonaerense llega Oscar Columbo Sablazo y la milonga Surenia. Porque él es el rey de la milonga. Oscar Columbo Sablazo. Pero hay más idiotas telúricos. Un cuerpo de seguridad bien de nuestra tierra. No, che. No, no, che. Para allá. No, che. No, no, no. Para allá. No, che. No, 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 che. Cada noche brilla con sus noches. No, 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 che. Che, che, che. No se puede. Para allá, para allá. No, no. Los nocheros. No, 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 che. No, 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 che. Para allá, para allá, para allá. Y de Chile llega el progresismo folclórico alcohólico bolchevíquere. Yo no te recuerdo, Amanda. Estaba borracho. No sé lo que era, mujer o muchacho. Víctor Jarra y maforradas argentinas. Esto sí que es bueno. Su canto surca el aire. Son el sonido del cielo y del viento. El grupo folclórico con más vuelo de nuestro país. Y cerrando esta catarata de menés, otra vez la fuerza del norte argentino. La furia de la música norteña argentina. Aquí está con los Jujuy. Aprendamos de lo nuestro. Aprendamos de nuestra tierra. Buenas noches. Qué lindo que está acá atrás tuyo. Realmente. Tengo la historia. Todos, todos están en el festival de lo nuestro. Con el espectacular cierre de los Jujuy. Destruyendo instrumentos que podrían ser souvenir para turistas franceses. Mirá que cierre, mirá que noche, una noche distinta. En el festival de lo nuestro. Estupro.